Si tenéis alguna duda, podéis preguntar a por el chat general o el Discord. Juan, te voy a matar. Con la G abrí el mapa. Hay zonas comunes y pacíficas donde podéis comprar en tiendas, en el casino, bla, bla. Podéis ir en grupos, ¿vale? Podéis hacer grupos ahora. Vale, me cago en mi puta vida. Ya está. Un tonito. ¡Cavales! ¡Recordad! ¡Recordad que esto es el puto Rus, ¿vale? ¡Vale, sena! No os fiéis de nadie. De nadie, ni siquiera de mi... Así que, dicho esto, ahora, hay un helicóptero ahí atrás, ¿vale? El primero en coger el helicóptero se lo queda para siempre. Así que ¡corred, cabrones! ¡Corred! Bueno, yo creo que pasó el helicóptero, ¿eh? Vamos por otro lado, vamos por otro lado. ¡Troino, troino, troino, troino! ¡Nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos! A ver. Vale. Troya Esparta, ya me oyen. Vamos a juntarnos. ¿Esparta, dónde estás? Que voy a cuatro de vida. Pues por ahí dando vueltas. ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pedo? Vale, estamos a tomar por saco el helicóptero. ¡Hasta la próxima! ¡Me está bien, estás del helicóptero! ¡Oh, Dios! ¡Esparta, necesito encontrarte! Estamos en el helicóptero. Este con la del bikini rosa. Con la del bikini rosa. ¿El bikini rosa? ¿Y dónde está la del bikini rosa? ¡Ah, mira, está aquí la del bikini rosa! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, no, te escucho, te escucho! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo! ¡Eh! ¡Madre mía, somos la gran tribu! ¡Este eres tú! ¡Mátate al modestreamer! ¡Quítate al modestreamer! ¡Quítatelo tú! ¿Lo tienes tú? ¡No, yo veo a Trolli! ¡Y Esparta también! ¡No, no, no! ¿Pero qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¡Susti, esparta igual! ¡Para el traposo! ¡Quítate al modestreamer, venga! ¡¿Qué dices tú? ¡No, te mato! Bueno, estoy buscando. Tras esa breve introducción por parte de Rubius y Alexby... ¡Ey, vengan a todos! ¡Hace nuevo vídeo! Soy Mike, aquí estamos en la serie de Egoland de Rust, la versión, la perspectiva compas. Vamos a estar haciendo directos en el canal de Trollino, de Esparta y el mío. Vamos a ir rotando. Y, bueno, esto es un mapa tremendo, ¿vale? Rust se parece a una especie de Minecraft, pero con una progresión mucho mayor, sobre todo en tecnología, ya que puedes llegar a hacer cosas como armas de fuego, vehículos aéreos y de todo, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar una zona en la que vivir a salvo y lejos de otra gente que nos va a intentar raidear, que nos va a intentar atacar nuestra casa. Entonces, yo creo que lo primero es alejarnos, ¿no? Y buscar una zona segura. Sí, 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 sí. Vale, vale. Pues lo primero, chicos, es lo primero. Vamos, ostras, vamos a ir talando por el camino a coles. Espera, si hay PvP, a este tío que está dormiendo no importará que lo mate, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lo va a ser a matar? ¿Quién? Sí, creo que ya está muerto. Está ya muerto. ¿Eh? Es Mario. Está ya muerto. Es Mario, que se ha ido a jugar al fútbol. Vamos, carne humana, carne humana. Voy a abrir unos sobres. A ver, la carne humana da sed, da mucha sed, pero está bien para alimentarse. Bueno, yo voy a pillar madera. Te espera aquí en el árbol. Que hay una fogata, hay una fogata aquí. Hay que ir, que ir. Ah, está vacía, tío. Está vacía. Vale, aquí hay más cuerpos. ¡Holo, holo, holo, holo! Esto es Jack. Jack es este. Hay un montón de cuerpos muertos. Folagor, 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 folagor. Me como, folagor. Es la segunda vez que me lo voy a comer hoy. Me encanta. Quiero, quiero carne. Soy un caníbal. Hasta la próxima, folagor. Hostia, están peleando. Bueno, está el de los sobres. El de los sobres. No, tío. ¿Cómo que el de los sobres? Mira, te doy gol para que veas que no son mis amigos. Es Salseo. ¡Hola! Están negociando. Si ganáis, se los damos algo. ¡Hostia! ¡Hombre! Yo no me fiaré a nadie. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola, hola! Yo me tiraría. Hay mucha gente aquí. ¡Hombre, hola, 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 hola! Chavales, vámonos a casa, vámonos a casa. Vámonos a casa. ¡Vámonos a casa! 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 ¡Estoy muy loca! ¡Trolli, no te quedes atrás! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¿Por qué siento que estamos yendo todos al mismo sitio? Sí. Si no te ganas el respeto del pueblo, el pueblo no te va a... No, claro. Ha sido buena idea. ¿Eso eso? ¿Dónde vais a hacer la casa? En el río que está detrás del supermercado. Todos vamos ahí, ¿no? Me cago en mi puta vida. ¡Todos vamos ahí! Como te ve, ponete a rajo el cuello. Ten cuidado, que ese río está ya reclamado por los Black Panthers, ¿eh? Está ya reclamado. Ya hay Black Panthers. ¡Hombre! ¡Las dos ofenden! Podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Podemos llegar a un acuerdo. Dale, dale. ¡Calma! Ahora hablamos. Pero vamos todos para allá, ¿vale? Juntitos. Y nos respetamos de momento. Venga, me parece... Cuidado con esta zona que hay NPCs. ¡Peto! Vamos por aquí que hay NPCs. ¡Vámonos a los NPCs! Bueno, es que me voy a morir de hambre antes de llegar ahí, ¿eh? Sí, estoy ahí. Yo estoy a cuatro. Sí, sí, sí. Chicos, vamos a pensar. Hay que conseguir comida. O sea, warting, ¿no? Ahora al principio warting. ¡Alejaos, alejaos! ¡Qué radiación! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué mata a Mario?! ¡Mi cara de radiación?! ¡Oh, cristo! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! A ver, que hay zonas del mapa que son radiactivas y te baja la vida. Si... Si hay radiación. ¡Echo que no vi! Me cago en, mea. Vamos, más lejano. Alejaos, alejaos, alejaos. Me cago en. Y lo que me ha miedo ahora mismo es no fijarme en que entremos en una zona reactiva. ¡Uh! Por aquí hay gente truino, ¿eh? Sí, a cuánta... ¡Ostras! Ah, mira, está por aquí... Está lo de antes, aquí. No, 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 no. Con el piso, con el piso. ¡Carnes, carne, carne! ¡Hola! Hay que hacer una hoguera para crear la carne. ¿Podemos mendigar comida por aquí? ¿Qué te quiere? Os hago una hoguera. Ah, no hay... No hay sitios para abajo, casi. Vale, bueno, pues nada, claro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No pasa nada. ¡No, no, 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 no! ¡No hay canibalismo! ¡No hay canibalismo, gente! ¡No hay canibalismo! ¡Soy pacífico! ¡Diálogo, diálogo! ¡Diálogo! ¡Vamos a la zona reactiva, la zona reactiva! ¡Corre, corre, corre! ¡Diálogo! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Tú, que no vuelvas, Trolli! ¡Que te des la vuelta! ¿Qué? He tirado la lanza por su colado. ¿Y ahora qué les vas a pegar? ¡Son mala gente! ¡Que nos han intentado comer, tío! Pues me hago otra, no pasa nada. ¡Me cago en! Fuimos pidiendo comida y casi nos comen a nosotros, ¿eh? ¡Chaval! Vale, a ver... ¡Ah, hay reactiva, 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 reactiva! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Sal, sal, me muero! ¡A uno! ¡No! Creo, creo que me puedes levantar, ¿eh? ¿O no? No, me he muerto del todo. Nada, he perdido todo. ¡Ah! ¡Oh, my, no! ¡Maldita reactividad! ¡Maldita reactividad! ¡Que hay alguien aquí con un caballo! ¡Qué pedo! Estoy solo, me van a matar. A ver, voy a ver dónde estoy, a ver si puedo encontrarme con vosotros. Hola, ¿qué tal? No me puedes llevar a mi casa, ¿no? Pues que me he muerto, la radiación, que es muy mala. Somos unos pringados. ¡No, no! Tranquilo, creo que ya sé volver yo a casa solo. ¡Hasta la próxima! ¡Qué agresiva es la gente, chaval! A ver, ¿dónde estáis? Él me ha amenazado con meterme una entorcha por el culo. ¡Ostras! Así del tirón. La gente tiene gustos muy raros. ¡Hola! ¡Cantillo de arriba! ¡Hola! ¡Venimos en son de paz! ¿Qué queréis? ¿Hay alguien por ahí? Vamos a caer como con él. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Queremos hacer una tribu! ¡Estamos armando una tribu! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No os acerquéis, no os acerquéis! ¡Palma! ¡No os acerquéis! ¡Li daré, por favor! ¡No os acerquéis! A ver, ¿quién es vuestro líder? ¿Quién es vuestro líder? Dejadme hablar con vuestro líder A ver, nos hemos hecho la PCR Estamos limpios Vale, pues Seguid vuestro camino Venga, vale, me parece bien Si no queréis hacer fusión de triunfo Sin problemas Nosotros veníamos a hacer mestizaje Pero si queréis, pues ala, ahí os quedáis Bueno, bueno Que es adiós En indígena Que había uno con una espada ¿Has visto tremenda espadota que tenía uno? Que sí, que iba a tener machetote Muy chetados Casi igual que nosotros A ver, la diferencia aquí es Tienen piedra, la piedra supongo que se hará con hierro O sea, la piedra de la espada ¿Eso se come? ¿Es un mono? ¿Es un ciervo? ¡Es un verano! Eso corre mucho Yo creo que no lo pillamos Que tenemos hambre Olvídate, cuando tengamos arco Cero de hambre y dos de vida Cero de hambre y dos de vida Y ahora te das cuenta Toma, toma, toma Cómete mis champiñones Mis champiñones Mis champiñones Dale click, le das click Y te lo comes Que me muero Dale, dale, dale Click y te lo comes Ahí, ahí, ahí Está bueno mi champiñón ¿Te ha gustado? Uf, me encanta tu champiñón Le ha gustado, le ha gustado Eh, 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 ¿qué es eso? Hue, 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 hue Calma, calma todo el puto mundo Hombre Somos los Black Panther Los Black Panther Somos pacíficos Los Black Panther ¿Somos los delante? ¿Seguro? Sí, somos pacíficos Desde que nos intentasteis comer Tengo el arma Hemos aprendido que el canibalismo está mal No, significa buenos días en su ajili A por la cara, va Ah, vale, vale Me sirve Me sirve ¿Alguien tiene tela? ¿Tela? ¿Tela? Sí, sí, sí Tengo fibra Bueno, ¿podrías dar un coquillo? Podrías dar tela Toma Seréis mis amigos para el resto de la vida Vale, esto es como un contrato con el diablo, eh Está ya para siempre Eh, eh, tengo diez de tela Diez exactas ¿Qué me das? Diez y me das diez Eh, estáis invitados a mi casa cuando queráis Venga Solo necesito hacerme una cama ¿Nos dejas ser vecinos? Muchas gracias Esto es un contrato verbal Vinculante Podéis ser vecinos si queréis Venga, va, va, va Pues nosotros solo queremos hacerme una casa por aquí cerca del río Aquí Y ya Pues la zona está solicitada, eh Los Black Panther Los Black Panther Black Compass Si es así cercano Vale, me sirve Black Compass Vale, vale Muy bien, muy bien Pues nos veremos pronto, ¿vale? Yo voy a ponerme la cama Venga Recuerda, recuerda Que tenemos las puertas abiertas Buen señor Recuerdo, hermano Venga Para craftear, chicos Necesitamos ¿Es el único que no entiende a Trollino? Yo sí Pero es que va un poco a su bola Yo no entiendes Yo sí lo entiendo O sea, te escucho fatal Tenemos que hacer Tenemos que hacer El plano A veces se le corta No, se escucha bien Yo sí Tenemos que hacer el plano, ¿vale? El plano necesita 20 de madera Vale, y con el plano Es con lo que podéis empezar a hacer todo, ¿vale? Me quito la cámara para que podáis ver Vale, y también tenemos que hacer el armario El armario es como el core de la casa Si yo pongo un armario Nadie puede construir nada cerca De tal forma que nadie puede construir una pared delante de mi puerta Y encerrarme ¿Sabes? O cosas así No hay forma, ¿no? ¿Cómo se pueden las escaleras? Se han rotado las escaleras Igual hay que colocar una fundación de abajo A saber Ah, igual hay que poner un refuerzo Bueno La cosa es que ya aprenderemos, chicos De momento Nos despedimos aquí Nos ha quedado bonito esto Esto se ha gustado el inicio de la serie Mañana directo en el canal Bonita localización Sí, la zona es muy bonita, ¿eh? ¡Esparta! Mañana directo en el canal de Esparta A la misma hora Y a partir de ahora Después del siguiente canal de Trollino Pues vamos a ir dándole caña, ¿vale? Continuaremos más o menos tiempo Dependiendo del apoyo Así que, chicos Por favor Darle mucho like a la serie Si queréis que sigamos Porque esto puede ser muy interesante Ya que hay muchísimos youtubers Con los cuales hacer roleplays Con los cuales interactuar Con los cuales declarar la guerra De momento, bueno Tenemos a AuronPlay Como super enemigos Y a Rubius Como posibles aliados, ¿eh? Y importante Mañana, bueno Continuaremos ¿Qué haremos? Adelanto ¿Vamos a hacer casa, no? ¿Haremos la cama? ¿Y explorar, o qué? Mañana vamos a hacer un poquito de casa Y un poquito de exploración De la zona en la que estamos Pues, Ale Todo eso y mucho más En el canal de Esparta Mañana No os lo perdáis Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!